Nación. Es un placer saludar al ministro de transporte Guillermo Reyes, como siempre en Colombia hoy. Bienvenido ministro. Muchos temas para hablar con usted a propósito de lo que está ocurriendo y el trabajo que hace el gobierno nacional sobre Rosas, sobre la vía Panamericana. Pero también, y comienzo por ahí ministro, para hablar el tema del comunicado de la aeronáutica civil, que también hace parte del Ministerio de Transporte, del sector transporte, sobre la integración de Viva Air con Avianca y lo que ocurrió en las últimas horas de la suspensión de todos los vuelos y la gente quedó en los aeropuertos. Anuncio importante del aerocivil del gobierno del cambio, que va a estar haciendo respetar los derechos de los ciudadanos. Ministro, muy buenos días. Bueno, buenos días para ustedes. Un gusto escucharlos en esta mañana. Ministro, comencemos por el tema de la integración de estas dos compañías, lo que ocurrió en las últimas horas y las acciones que va a tomar el gobierno. Bueno, en primer lugar, pues es muy lamentable la situación que padece Viva. Es algo, pues, que, digámoslo, una cosa es el proceso de integración. Este se sigue por parte de la aeronáutica cumpliendo una serie de requisitos y un procedimiento arreglado, procedimiento que no se puede saltar, so pena de incurrir una violación al debido proceso administrativo. En ese orden de ideas, la aeronáutica civil ha ido recogiendo todas las evidencias y argumentos necesarios para tomar la decisión que el derecho tiene que tomar, que no se puede precipitar como consecuencia de la situación económica que padece la aerolínea. Ahora, frente al tema de los usuarios, frente al tema de los trabajadores, pues yo les diría un parte de tranquilidad. Se estén al día de hoy, se tomen acciones por parte de la aeronáutica civil, que estaremos comunicándoles a todos en el curso de las próximas horas. Pero nosotros estaremos, junto con la aeronáutica, salvaguardando todos los derechos de nuestros usuarios y trabajadores. Sí, seis de la mañana, nueve minutos, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, salvaguardar los derechos de los trabajadores. Bueno, ¿qué ocurrió con ese tema? El proceso de integración lleva un, lo dice el comunicado de la aeronáutica civil, un proceso, unas instancias, unos tiempos. ¿Había presión, tal vez, para acelerar este tema, pero el gobierno y las autoridades lo hacen al ritmo que es? El problema es que presión la había, por supuesto, y la hay. Sin embargo, pues la oficina encargada de tomar la decisión dentro de la aeronáutica sigue unos términos, sigue unas reglas del debido proceso, que incluyen las intervenciones ciudadanas, un procedimiento que fue fijado y notificado por parte de la entidad, y no se puede saltar ninguna etapa dentro del proceso como tal, por lo que no se pudiera adelantar una decisión que pudiese quedar en tela de juicio frente a las autoridades jurisdiccionales como una que fuese violatoria del debido proceso. Ministro, muy buenos días. Por estos días, y teniendo en cuenta el tema de los viajes, del turismo y de los tiquetes, se ha visto que se quiere impulsar el turismo en Colombia y hay un tema importante relacionado con el IVA. ¿Cómo está avanzando esto? ¿Qué noticias podemos dar al respecto? Bueno, en lo que hace al turismo como tal, pues el turismo es un tema que desde el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo se viene adelantando, se adelanta con una serie de medidas que incluyen actuaciones para mejorar las pistas, en modo aire, las terminales y todo lo que corresponde a comentar la actividad turística en Colombia como una de las políticas más importantes de nuestro gobierno. Y por supuesto, decisiones como lo de Viva afecta a este tema que tenemos que buscar salvaguardar a través de otros mecanismos, de otras aerolíneas que puedan sufrir las rutas que tenía hasta este momento Viva. Ministro, 6 de la mañana, 11 minutos. Queremos preguntarle por esos usuarios, ¿no? Porque conocemos que son muchos los usuarios que quedaron literalmente varados con sus maletas que fueron recibidas, incluso personas que están en el exterior. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Se ha establecido algún tiempo de reacción? Las personas que no han podido salir del aeropuerto porque también manifiestan sus vuelos han sido reprogramados varias veces. Entonces, ¿qué mensaje hay para esos usuarios? Bueno, estamos dando reunión ahora a las 7 de la mañana con el director de la aeronáutica. Vamos a ver cuáles son los planes que tiene prevista la entidad a la que le corresponde tomar estas decisiones y estaremos acompañados las mismas por la superintendencia de transporte. Ministro, ¿se va a establecer un PMU, cierto, sobre este tema? Sí, por supuesto, es necesario hacerlo. Son muchos pasajeros afectados, son muchos trabajadores que tienen en riesgo su derecho a hacer su actividad laboral y, por supuesto, esto es muy importante, además, para toda nuestra cadena turística, nuestras empresas turísticas, quienes venden los paquetes que tienen que darle al pasajero y al usuario una tranquilidad, que en estos momentos, por supuesto, no la tienen. 6.12, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, hablando sobre esa situación que se ha presentado con una aerolínea en Colombia. Ministro, le cambio de tema. Rosas, en el departamento del Cauca. Ya lo informamos en Colombia hoy, la alterna estaba funcionando para el transporte de carga, un solo carril, toda la carga para la leche, para la carne, para todo lo que se produce en esta zona del sur-occidente del país. Pero también estábamos atentos al anuncio oficial de la reapertura de esos 2,1 kilómetros que hacían falta y que se habían retrasado por las lluvias. ¿Cómo va la situación allí en la carretera? Bueno, la vía alterna la tuvimos cerrada el fin de semana para hacer trabajo de rehabilitación, de pavimentación y ampliaciones en las curvas y en lo que hace a la altervía nueva, que es la alternativa que se hizo o se construyó a 2.1 kilómetros en donde ocurrió el derrumbe, pues hasta ayer se avanzaba afortunadamente con buen clima. Se espera que hoy ya termine de quedar el tema de la fundición del puente y se espera entre mañana y pasado mañana que pueda pasar el primer vehículo de carga para determinar las condiciones de la vía y del puente en materia de peso y que no tengamos ningún tropiezo a la hora de ponerle funcionamiento la próxima semana. Ministro, se ha habilitado un paso alterno por el peaje, el bordo de la sierra Rosas y como se acaba de manifestar, pues también hay unos pasos que están permitidos dependiendo los pesos y ciertos vehículos son los que podrán transitar por ese sector, ¿cómo es este tema? Bueno, claro, primero tenemos que hacer unas pruebas que determinen si por el puente que tenemos en esta vía nueva no se afecta por el paso de tractomulas. Realmente esta vía nueva se hizo para habilitar el paso de los grandes tractomulas que llevan el gas, que llevan el petróleo, que llevan la gasolina, que llevan las mercancías más importantes que de un nudo vigilado del Cauca se requieren y pues este es un tema necesario en lo que hace a la otra vía, a la alterna de la sierra o a la depresión, pues esta sí ha hecho tránsito todo el tipo de mulas y tractomulas y hemos recibido videos en que las condiciones son casi impecables de la vía. Ministro, finalmente, ¿hay control político hoy en el Congreso sobre el tema aéreo? Pues yo no creo que se llame un control político, simplemente desde la Comisión Primera de la Cámara han hecho una citación para conocer el tema de los tiquetes aéreos.